Pues ya estoy con Rosy Garza de Brumy Penis, ella es maestra de Leo, ¿cómo estás Rosy? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, listísimas casi para empezar, pero bueno, es bien importante darles un preámbulo de qué tan importante es la estimulación temprana en la vida de nuestros bebés. ¿Por qué, Rosy? Porque hay que activar todas las partes y los sentidos de nuestro bebé. Los primeros tres años de vida son los más importantes, son donde podemos hacer las mayor cantidad de conexiones cerebrales, neuronales, por así decirlo, para que nuestro bebé después en un futuro no batalle para aprender todos los idiomas que queramos que aprenda o que haga su deporte favorito y que no batalle en nada en lo absoluto. Y tiene muchísimo que ver realmente cuando metes a tu bebé de estimulación temprana y no, yo me acuerdo que Leo entró como a los 8 o 9 meses y notó un cambio impresionante a la semana, o sea, en todo. Lo que estoy hablando de, en su manera de gateo, porque me acuerdo que llegó y todavía no se animaba a gatear. Y empezamos con los escalones. Claro, empezó los escalones, de pronto yo lo vi arriba de mis escaleras y dije, ¿qué está pasando? Pero está bien padre. Obviamente es mucho más trabajo para la mamá. Claro. Pero es guiarlo. Es guiarlo en los sacancias para que si tomen más fuerza, sepan cómo moverse y después ellos lo logran hacer solo. Los primeros tres años de vida son los más importantes porque son donde se hacen todas las conexiones cerebrales neuronales para tu chiquito. Entonces, entre más movimiento hagan, más aprendizaje van a tener. Entonces hay que dejarlos que se muevan mucho, mucho y que hagan más conexiones para que en el futuro ellos puedan, uno, batallar tanto en el colegio, sean muchísimo más flexibles y, dos, tengan que aprender muchísimo más cosas. ¡Hola! ¿Quieres venir? ¿Ven? ¿Quién viene contigo? Gracias. Exactamente, amigos. ¿Listos? ¿Quién quiere empezar? Hay un fallecito que me va a ayudar a mí en hacer un ejercicio. ¡Hola! Entonces, primero vamos a empezar a cantar, ¿no? A todos, pero si les pusieras uno, está Patricio, ¿dónde está Patricio? Aquí está, aquí está, ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde está Leonardo? ¿Dónde está Leonardo? Aquí está, aquí está, ¿dónde estás tú hoy? ¿Dónde estás tú hoy, tío? Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. Mi pollito amarillito, en la palma de mi mano, cuando quiere comer bichitos, él rasca el piso con sus piecitos. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán. El aletea muy feliz, pío, pío, pero tiene miedo y es el gavilán.